Quiero poder regresar el tiempo de veinte años atrás Seguir con mis superhéroes, mis naves y mi primer mascota Pero la vida me ha quitado por ti, de esa gran felicidad Y aquí está de mi mamá, me canto en pies descalzos Por todos lados me comparo Muchas veces chocamos batallas y acabamos embriagados sin razón La distancia hacia todo el destino de nuestra gran relación Pero la vida me ha quitado por ti, de esa gran felicidad Y hoy estás en el cielo pagando mis pasos para que me lleguen hasta ti A mi amor coge tu alma, que tu tormenta haya acabado Es tiempo de que abras tus alas y alcanza el cielo por favor Y cuando solo me sienta yo sé que desde el cielo estás por mí Yo sé que no quieres verme así Pero estas lágrimas Son por ti Mándame la señal que en donde te encuentras Estás descansando ya Con una razón hasta un error arrancador La última vez que te vi Y hoy la vida me ha quitado por ti, de esa gran felicidad Hoy estás en el cielo pagando mis pasos para que me lleguen hasta ti Amigo recoge tu alma, que tu tormenta haya acabado Es tiempo de que abras tus alas y alcanza el cielo por favor Y cuando solo me sienta yo sé que desde el cielo estás por mí Yo sé que no quieres verme así Pero estas lágrimas Son por ti Son por ti Amigo recoge tu alma, que tu tormenta haya acabado Es tiempo de que abras tus alas y alcanza el cielo por favor Y cuando solo me sienta yo sé que desde el cielo estás por mí Yo sé que no quieres verme así Pero estas lágrimas Son por ti Amigo te llevo en el alma Tu recuerdo no morirá Daré gracias cada mañana Que ahora como un ángel estarás Y cuando solo me sienta yo sé que entre tus alas dormiré Amigo te digo desde aquí Amigo te digo desde aquí Que nuestras lágrimas Son por ti Nuestras lágrimas Son por ti Amigo te dejarás Gracias.